Entren a la izquierda, entren a la izquierda, levante su calendario por favor Levante su calendario, señor, con su carriquita mamá Entra por acá a la izquierda, entre, a ver, todo aquel que trae su calendario Stacy, Stacy, entrega acá por favor, hey, amigo, allá mira, la gente que venga por acá atrás Para que tenga su calendario, adelante, a ver, acá se encuentra quien, José Cataño A ver, ¿quién va a ser la próxima Presidenta de Perú? ¡Sí! Amigos de Barranca, se caracteriza por la alegría ¿Quién va a ser la próxima Presidenta de Perú? ¡Ceico! ¡Ceico! Así es, ahora, quiero hacer una pregunta, a ver ¿Quién va a ser el próximo Presidente Regional de Lima Provincia? ¡Cataño! ¡Cataño! ¿Quién, amigos? ¡Cataño! 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 Así es, ¿quién va a ser? Javier Sayán, que es el candidato del fujicurismo a Lima en Barranca Así es, en Barranca, nuestro candidato es Javier Sayán Por lo tanto, ¿quién va a ser el candidato que va a ganar al candidato de Barranca? ¡Sayán! ¡Sayán! ¿Quién? ¡Sayán! Amigos, quiero hacer una pregunta, les voy a entregar todo lo que ustedes quieran A ver, ¿cuál es el símbolo de Keiko? ¡Naranja! ¡La naranja mecánica! ¿Cuál es el símbolo de Keiko? ¡La naranja mecánica! La naranja mecánica y tiene una K Este es el símbolo de Keiko Así es, amigos Vamos a entregarle un presente Levante su calendario, por favor ¡Muy bien! Así es, nuestro amigo ¡Gracias!